Paloma Paloma Te vas cuando haces frío Paloma Cuida no te lleve el río Cuando suba el río Y arrastre nuestro nido No esté cerca Paloma Pues déjalo conmigo Sube, sube Paloma Sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma Deje un tigre que coma ¡Suscríbete! 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 Palomar Vuela de nido en nido Palomar Palomar Ojalá tenga buen viaje Palomar Acá bien tu equipaje Palomar Te vas cuando hace frío Palomar Cuídalo Te llevo el río Cuando suba el río Y arrastre nuestro nido Pues de cerca Palomar Pues tejalo conmigo Sube, sube Palomar Sube, sube a la loma Ten cuidado Palomar Deje un tigre te coma Música Y nuevamente Ese auténtico ritmo De los ríos De Santa Fe Es la reina de la fiesta Cuando se pone a bailar Cuando se pone a bailar Y cuando escucha una cumbia Nadie la puede parar Música Que llevan el compás De guiros y tumbadoras Ya llega la bailadora Que a todos ellos Que bailen la bailadora Al son de palmas y tumbadoras Que baile la bailadora Déjenla bailan Que bailen ahora Que bailen la bailadora Al son de palmas y tumbadoras Que bailen la bailadora Y este es nuestro sabor para todas las soñadoras Quiero que una loretana conmigo venga a bailar Quiero que una loretana conmigo venga a bailar A gozar una cungamba, domingo de carnaval Ay, pa' gozar una cungamba, domingo de carnaval Les pido a la loretana que vayamos a la fiesta Pa' que baile la cungamba de mi tierra loretana Les pido a la loretana que vayamos a la fiesta Pa' que baile la cungamba de mi tierra loretana ¿Cómo? Con sabor Y este es el auténtico ritmo de los tirios de Santa Fe Y a gozar y a vacilar con la loretana ¡Claro que sí! ¡Qué bueno! ¡Vivice! Y llegó el número 7 ¡Qué misterio, qué misterio que tendrá ¡Qué tendrá el número 7! ¿Qué será, qué será, qué será? Yo soy testigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Yo soy testigo y nadie sabe la verdad Siete son pecados capitales Siete son los días de la semana Siete son los dolores del arco iris Siete son las notas de mi guitarra ¿Qué será, qué será, qué será, qué será? Yo soy testigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Yo soy testigo y nadie sabe la verdad Siete son los dolores del arco iris Siete son los dolores del arco iris Siete son las notas de mi guitarra ¿Qué será, qué será, qué será? Tengo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Yo soy testigo y nadie sabe la verdad Yo soy testigo y nadie sabe la verdad Se llama Lola y tiene historia Que más que historia es un poema Su vida entera pasó buscando Noches de gloria como alma en pena Detrás de su mano de fría dama Tiene escondida tremendas armas para la batalla De cara a cara que con ventanas nunca emigraba Se fue muy malo, de mano en mano De boca en boca y de cama en cama Como una muñeca que se desgasta Se queda vieja y la pena arrastra Oye mi Lola, mi tierna Lola Tu triste vida es tu triste historia Pero qué manera de caminar Ay, mira, qué soberbia en su mirar Oye mi Lola, mi tierna Lola Tu triste vida es tu triste historia Y esto es... Lirio, Lirio, Lirio No sospechas Porque esta cita, porque este encuentro Y ni te imaginas todo lo que siento Que por ser cobarde lo que ayer Amiga No quiero andar con vueltas porque muero Por favor escúchame un momento Lo que por tanto tiempo yo oculté Me estoy volviendo loco Esto me está matando poco a poco Tanto quererte y no poder tenerte Amiga eres dueña de mi mente y de mi amor Porque sin ti no vivo No me conformo siendo solo amigo Yo quiero ser un poco más que eso Quiero ser dueño y a la vez preso de tu amor Cuánto te amo Amiga No quiero andar con vueltas porque muero Por favor escúchame un momento Por favor escúchame un momento Lo que por tanto tiempo oculté Me estoy volviendo loco Esto me está matando poco a poco Tanto quererte y no poder tenerte Amiga eres dueña de mi mente y de mi amor Porque sin ti no vivo No me conformo siendo solo amigo Yo quiero ser un poco más que eso Quiero ser dueño y a la vez preso de tu amor Cuánto te amo Te estoy volviendo loco Esto me está matando poco a poco Tanto quererte y no poder tenerte Amiga eres dueña de mi mente y de mi amor Porque sin ti no vivo No me conformo siendo solo amigo Yo quiero ser un poco más que eso Quiero ser dueño y a la vez preso de tu amor Cuánto te amo Te estoy volviendo loco Yo quiero ser un poco más que eso Quiero ser dueño y a la vez preso de tu amor Cuánto te amo Como olvidar la noche, aquella noche triste Noche de luna llena, la noche que te fuiste Solo el recuerdo queda, de aquel amargo llanto Dime por qué te fuiste, si yo te amaba tanto Aquella noche sin razón, mataste tú mi corazón Ahí se murió la ilusión, fuiste cruel Que fue mi noche triste, no sé muy bien Que fue mi noche triste, no sé también Cuando con toda calma dijiste que Que ya no me querías, perdóname Que fue mi noche triste, no sé muy bien Que fue mi noche triste, no sé también Cuando con toda calma dijiste que Que ya no me querías, perdóname Aquella fue mi noche triste porque lloré Que fue mi noche triste, no sé muy bien Como olvidar la noche, aquella noche triste Noche de luna llena, la noche que te fuiste Solo el recuerdo queda, de aquel amargo llanto Dime por qué te fuiste, si yo te amaba tanto Aquella noche sin razón, mataste tú mi corazón Ahí se murió la ilusión, fuiste cruel Que fue mi noche triste, no sé muy bien Que fue mi noche triste, no sé también Cuando con toda calma dijiste que Que ya no me querías, perdóname Que ya no me querías, perdóname Que fue mi noche triste, no sé muy bien Que fue mi noche triste, no sé también Cuando con toda calma dijiste que Que ya no me querías, perdóname Aquella fue mi noche triste porque lloré Que fue mi noche triste, no sé muy bien Que fue mi noche triste, no sé muy bien Que fue mi noche triste, no sé muy bien Como dice En esta vida caballero, todo el mundo se lamenta Así como van las cosas, se formará la gran tormenta Unos suben y otros bajan, esa es la ley del momento Las cosas más cotidianas, las cosas más cotidianas Se convierten en lamento El abogado se lamenta, el ingeniero se lamenta El arquitecto se lamenta, el doctor se lamenta Un locutor de la radio, su programa suspendió Y se oye un enorme toro, cuando el pueblo se lamentó Se lamentaron, se lamentaron El pueblo se lamentó Se lamentaron, se lamentaron El pueblo se lamentó ¡Suena! La cumbia es olivera, yo la gozo con placer La baila toda hora hasta el amanecer La cumbia se ha robado de la sola selva y ven La baila toda hora en el cont del amanecer Vengo a decirte que me voy Si llamas nunca me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Y en la broma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua nuestro idrino se volvió Sal y agua nuestro idrino se volvió Música Música Vienes a decirme que no quieres estar conmigo Voy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón Para seguir viviendo Música O tal vez Tienes otro amor Basta de jugar Con mis sentimientos Basta de jugar Con mi corazón Basta de jugar Con mis sentimientos Basta de jugar Con mi corazón Con mi corazón Música